Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Los días que pasamos junto a la brisa del mar No te ibas a imaginar que nos íbamos a amar Y desde entonces me haces suspirar Y día a día me haces recordar De a ti, a ti Los días que pasamos junto a la brisa del mar No te ibas a imaginar que nos íbamos a amar Y desde entonces me haces suspirar Y día a día me haces recordar De a ti, a ti Que feliz yo soy Junto a la brisa del mar Que feliz yo soy Teniendo a quien Amar ¡Vamos, Emilio! ¡Más calor! Que feliz yo soy Junto a la brisa del mar Que feliz yo soy Teniendo a quien Amar a la brisa del mar Que feliz yo soy